Con ustedes Chusimar Saquen sus celulares Celulares arriba señores Celulares, celulares Celulares, arriba celulares Celulares, celulares Celulares, arriba celulares Las manos arriba Solteros arriba Solteros arriba Vamos a recordar aquellos años maravillosos Señoras y señores Aquella época de oro el caribeño se guadupe Porque recordar es volver a vivir Chusimar Mi gente como están, muy buena noche Estoy feliz de estar aquí En el aniversario de los caribeños Les cuento algo Que Caribeños me cambió la vida Hace como 13 años atrás Me cambió la vida, le cambió la vida a mi A toda mi familia y vivo súper agradecido Con Caribeños Y que viva Caribeños señores Chévere Chévere Mayra más ¡Ando! ¡Isa! Caribeños ¿Se acuerdan o no? Ahí está un recuerdo Con Caribeños Evalupe y Osimar Porque recordarás Porque recordar es volver a vivir Caribeños Te va a ir un ver Eres Te extrañarás igual que yo Te extraño tan mejor Si llorarás igual que yo Me estoy llorando por volverte a ver Aunque ahora otro ocupa mi lugar Aunque es tarde para poder regresar Me extrañarás Me extrañarás cuando en las noches Quieras abrigo y no estés más junto a mí Te abrazarás sola a tu almohada Recortándote 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 Amor Amor Recortándote Recortándote Amor, amor Nada Si a la la No, no Y la mano se ría Y la palma, la palma, la palma Para arriba Solteros con la palma Solteros con la palma Eh, 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 eh Dale, Yosimar Yosimar Fidel De Nieves Su amigo Por siempre y para siempre Caribeños Evalupe De Perú Domingo de fiesta Caribeños Evalupe Te extrañarás igual que yo Te extraño tanto Si Y llorarás igual que yo Estoy llorando por volverte a ver Aunque ahora otro ocupa mi lugar Aunque estaré de para poder regresar Te extrañarás igual que yo Quieras abrigo y no estés más junto a mí Te abrazarás sola tu almohada Pensando en mí Amor Me extrañarás cada mañana Me des un beso y despiertes junto a mí Te abrazarás Te abrazarás sola tu almohada Recultándote Recultándote Amor Recultándote Un saldo muy especial para mi familia Que ha venido esta noche Dice Para mi mamá Isabel Para Melina Para mamita Rocío Para mamá Aurea Con cariño Escucha bien Somos los caribeños Somos los caribeños Somos los caribeños Guadalupe señor Somos los caribeños Somos los caribeños Oye Somos los caribeños Escucha bien Buenas noches mi gente ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Roy Arnie Yosimar Fidel Yosimar Para Pedrito Rojas Pedrito Rojas Estamos felices de estar esta noche aquí, brother Un saludo para Santiago Pericueta Para Nando Y para toda la gente que conforma de esta linda familia De los caribeños Guadalupe Súper agradecidos toda la vida, 100% Con toda la gente caribeña Gracias, gracias, gracias Mil gracias Y esa canción, Yosimar Yo sé que te acuerdas de esta canción Y el público también esta noche dice ¡Un grito a las mujeres! Hay amores que dejan huellas En el corazón y más en el bolsillo ¡Claro! Mil amores que dejan recuerdos Hermosos recuerdos, Yosimar Fidel ¡Vamos, Lima! Los amores que se marchan ya no vuelven Dejan huellas, dejan penas y dolor Tú te has ido y has dejado un vacío Está frío nuestro nilito de amor Tú te has ido y has dejado un vacío Está frío nuestro nilito de amor ¡Vaya amor! ¡Díselo! ¡Para la familia, por favor! Mil amores han pasado por mi vida Mil amores tocaron mi corazón Pero tú has tocado más adentro Los amores que se marchan ya no vuelven Dejan huellas, dejan penas y dolor Tú te has ido y has dejado un vacío Está frío nuestro nilito de amor Tú te has ido y has dejado un vacío Está frío nuestro nilito de amor Y las palmas arriba Que suene la palma La palma para arriba Los amores son de la palma ¡Vamos Lima! Mil amores han pasado por mi vida Mil amores tocaron mi corazón Pero tú has tocado más adentro Y has quedado grabada en mi corazón Pero tú has tocado más adentro Y has quedado grabada en mi corazón Y la mano salida Para que me toque el corazón Para que me toque el corazón Para que me toque el corazón Y lo andando Mil amores han pasado por mi vida Mil amores tocaron mi corazón Pero tú has tocado más adentro Y has quedado grabada en mi corazón Pero tú has tocado más adentro Y has quedado grabada en mi corazón Y las manos arriba dicen Rico, rico, sabroso Un son Son de caribeños 48 años en trayectoria musical Pedrito Rojas Pedrito Rojas Da Pedrito, salud Ya viene la fuente de ceviche Pedrito Y Osimar Fidel Para el saludo para todo el público de esa noche Y Osimar Y esa canción Arriba Arriba Mi amor Dice Se la sabe ¿Dónde? ¿Dónde estás? Más fuerte Son tantos días viviendo Sin tu cariño sufriendo ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde estás, amor? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, amor? Si tus besos morían y no? Díselo Dilo yo Miguel Ángel Castañeda Y en el fondo de una copa Se acaba mi ser Como el humor de un cigarro que se consume Me he cansado de buscarte Y no te puedo hallar Ya muriendo y soy Prefugia en un bar Dilo, mi amor ¿Dónde? ¿Dónde estás, amor? Si tu cariño Sufrían y no ¿Dónde? ¿Dónde estás, amor? Pasó la noche de insomnio Si tu beso morían y no Díselo Rumba Y ahora Y la palma, la palma, la palma para arriba Saltero con la palma, la palma para arriba La de Yosy Como dale Yosy Bart Como va el Yosy Bart Como va el Yosy Bart Cova y Yosy Bart manure,ero,ero,ero,ero,ero,ero,ero,ero,ero,ero,ero,ero,ero,ero,ero,ero,ero doy Tra, 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 tra Ya puedo hacer eso, ¿eh? ¿A ver? ¿Cómo lo ves? En el fondo de una copa se acaba mi ser Como el humor de un cigarro que se consume Me he cansado de buscarte y no te puedo hallar Ya muriendo y soy refugiando en un bar ¿Dónde? ¿Dónde estás amor? Si tu cariño sufría y no ¿Dónde? ¿Dónde estás amor? Pasó la noche visión mío Si tu beso muría y no Gochevicto, Gochevicto Gochevicto, 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 Gochevicto Y la manos arriba, aplauso para Yosimar Palmas, palmas para Yosimar No sé si se acuerdan Esa canción para todos ustedes Para mis amigos, domingo de fiesta TV Perú que está grabando este concierto para el recuerdo Los 48 años de trayectoria musical de los caribeños de Guadalupe Recordando cuando Yosimar estaba aquí en las filas de caribeños Saludos, aquí está un recuerdo muy especial para todos ustedes Saludando a la familia Yosimar Ahí está para su mami Y toda la familia que está allá en zona box Saludos Universitario de Deporte Alianza Lima Arriba Alianza Y los hinchas y los caribeños de Guadalupe Vamos a bailar Lima En las 48 de caribeños Guadalupe Music Porque somos Somos caribeños La orizar y de ella para pedir perdón Si nuestro amor murió, si todo terminó Yo no sé por qué tú me trataste mal Si yo te doy, te di, si todo te entregué Solo me cuentan recuerdos de ti Cuentos van a hacer llorar, llorar Solo me quedan recuerdos de ti Cuentos van a hacer llorar Lágrimas, solo lágrimas Me quedan en el fondo de mi corazón Lágrimas, solo lágrimas Me quedan por la culpa de tu traición Lágrimas, solo lágrimas Me quedan en el fondo de mi corazón Lágrimas, solo lágrimas Me quedan por la culpa de tu traición Solo lágrimas, solo lágrimas La orizar y de ella para pedir perdón Si nuestro amor, si nuestro amor Si nuestro amor murió, si todo terminó Me quedan en el fondo de mi corazón Lágrimas, solo lágrimas, solo lágrimas Lágrimas, solo lágrimas Me quedan por la culpa de tu traición Y la orizar y de ella para pedir perdón Lágrimas, solo lágrimas, quedan en el fondo de mi corazón Lágrimas, solo lágrimas, me quedan por la culpa de tu traición Lágrimas, solo lágrimas, me quedan en el fondo de mi corazón Lágrimas, solo lágrimas, me quedan por la culpa de tu traición Y las manos arriba, las manos arriba, de Luis Velázquez Los hermanos Velázquez, ¡salud! Solo lágrimas, con la mano arriba El Yosimar, con los caribeños en Madú Porque recordar es volver a vivir aquellos años maravillosos Lima, de José Galecio Lima, aplauso para Yosimar Muchas gracias mi gente, se les quiere